En otras noticias, 2.000 becas están listas para ser entregadas en DigiCampus, un programa de la Gobernación del Valle que ofrece beneficios de 17 instituciones de educación superior para cruzar carreras desde cualquier lugar del departamento de manera virtual. DigiCampus es la plataforma más grande para promocionar y gestionar la infraestructura digital para la educación y la formación en el Valle del Cauca, ahora con más oportunidades a través de becas que se están ofertando. Y estamos ofreciendo 2.000 becas, 2.000 becas para programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Los principales requisitos para los aspirantes son tener las pruebas a ver, haberse graduado de bachiller de una institución educativa del departamento, ya sea pública o privada, y no tener antecedentes judiciales. Actualmente estamos ofertando 57 programas de los 114 que están desplegados en el DigiCampus. Esos 57 programas dan enfoque a cierre de brecha de capital humano, es decir, que las personas que se formen en estos programas tendrán mayor oportunidad para emplearse. La gobernación está vinculándose con hasta 2 millones de pesos para la matrícula. Las alcaldías están dando entre el 5 y el 30% dependiendo de su categoría para aportar a la matrícula. Las instituciones educativas que estén en el DigiCampus aportan entre el 25 y el 50% del valor de la matrícula. Como una forma de facilitar el estudio y evitar la deserción, toda la carrera es virtual. Traemos la educación virtual híbrida, que quiere decir que el estudiante está compartiendo con personas que están viendo el módulo presencialmente y otros están entrando virtualmente, pero la clase se está dando en un salón. Aunque las becas son para todo el departamento, el llamado especialmente es al norte del valle, desde donde hay menos demanda para acceder al DigiCampus. DigiCampus.